Benny Hill fue uno de los últimos grandes cómicos de Slavstick y un hombre que murió solo, tremendamente adinerado y decepcionado por la forma en que había sido tratado por los hombres a los que hizo ricos. Hoy en Acceso Exclusivo analizaremos brevemente la historia y legado de Benny Hill, un polémico pero reconocido humorista que brindaría un vuelco radical a la comedia y televisión de los años 50 y 60. Antes de comenzar con esta trágica y llamativa historia, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Tuvieron que pasar cinco días para que su amigo Dennis Kirkland descubriese el cadáver de Hill un 25 de abril de 1992, sentado en su sofá delante precisamente del televisor. Había muerto de una trombosis coronaria apenas dos meses después de sufrir un infarto que obligó a que se instalase un bypass. Hay dos macabras coincidencias en su muerte. La primera de ellas, que la misma noche de su deceso envía a su amigo Frankie Howard un telegrama deseándole una pronta recuperación tras tener un infarto. Y en el que le decía, deja de robar mis chistes, aquí el que hace las bromas sobre ataques al corazón soy yo. Otro dato perturbador es que su tumba fue profanada meses después de su muerte por ladrones que creyeron que había sido enterrado con su colección de joyas. Estas son algunas de las anécdotas recogidas en el libro Beautiful Idiots and Brilliant Lunatics, escrito por Rob Baker y que aparece recogido en flashback. Muy poco antes de su muerte, Hill recibió la visita de uno de sus grandes admiradores, junto a Charles Chaplin. Se trataba de Michael Jackson, que pasó a saludarle durante su paso por el Royal Brompton Hospital. Sin embargo, Hill murió solo en su casa, sin familiares ni amigos cercanos que se preocupasen por él en casi una semana. Su abuelo lo introdujo en el mundo del espectáculo y el teatro. Inspirado por los cómicos del Music Hall, pensó en darle su toque al negocio del escenario. Hill adoptó un nombre artístico y empezó a hacer actuaciones en clubes masónicos, cenas de trabajos, nightclubs y teatros. Hizo una audición para el teatro Windmill, donde obtuvo su primer empleo dentro del teatro profesional. Entre el final de la Segunda Guerra Mundial y el amanecer de la televisión, trabajó en la radio. Su primer papel en televisión fue en 1949 en el programa High Dare. Continuó actuando intermitentemente hasta que en 1955 su carrera se vio catapultada, con el show de Benny Hill en la BBC. Entre su personaje más recurrente se encontraba Patricia Hayes, Jeremy Hawke, Peter Vernon, Robby Brodin y Dave Freeman. También tuvo un programa radiofónico de breve duración. Más tarde, Benny, que había cambiado su nombre, fue uno de los primeros en darse cuenta de que el futuro estaba en la televisión. Empezó escribiendo sketch y enviándolos a la BBC, donde llegaron a manos de Ronald Walkman, que quedó tan contento que le dio una oportunidad como protagonista de su propio show. Se llamaba High Dare y fue el primer paso para que en 1955 se abriesen las puertas de The Benny Hill Show. La televisión tenía una ventaja añadida para Benny Hill. Le eximía de tener que colocarse ante un público real, algo que le ponía tremendamente nervioso. Los siguientes 35 años marcarían el reinado en la televisión inglesa de Benny Hill, con ocasionales apariciones en el cine como Shitty Shitty Bang Bang o The Italian Job. Hasta el año 1968 lo hizo en la BBC, hasta que su popular programa pasó a Tames Television, una pieza inolvidable de la memoria televisiva. Su momento apoteósico fue en 1971, cuando alcanzó su récord de audiencia con 21 millones de espectadores. A lo largo de estas décadas y hasta la cancelación final del programa en 1989, Hill perfeccionó lo que fue su principal seña de identidad. Se trataba de la huida en Running Gag, en el que varios personajes del programa perseguían a Hill acompañados por los compases de la célebre partitura del programa. Fue uno de los últimos reyes del slapstick, la comedia física. Pero estas secuencias también estaban complementadas con curiosos trucos humorísticos de puesta en escena, como la aceleración de la imagen y las entradas y salidas de campo por lugares opuestos del encuadre. Muchos de estos personajes eran las conocidas como Hill's Angels, ángeles de Hill, mujeres semidesnudas extraídas directamente de la revista británica de décadas anteriores y colocadas en la pequeña pantalla delante de millones de espectadores. A medida que pasaron los años, a Hill le costó cada vez más justificar su presencia. Hasta el punto que a finales de los 80 fue acusado de sexista por la agencia encargada de establecer los estándares de la televisión pública británica y se solicitó que prescindiese de su número estrella. El cómico nunca llegó a entender las acusaciones, ya que mantenía una persona que no estaba haciendo nada diferente. Lo que no comprendía, quizá, era que la sociedad era la que había cambiado. Como recuerda Baker en su libro, la sociedad había avanzado y ver a un hombre mayor rodeado o perseguido por mujeres ligeras de ropa era bastante incómodo. Incómodo. Esta palabra también sirve para definir la relación de Benny Hill con las mujeres. Siempre ha habido una gran especulación sobre la vida sexual de Benny Hill, si es que llegó a tener alguna. El escritor recuerda que muy probablemente el actor nunca tuvo una relación romántica tradicional en toda su vida, a pesar de que en sus programas aparecía a menudo siendo perseguido por mujeres. En una entrevista concedida en 1955, confesaba que le gustaría una chica que trabajase en una oficina, una fábrica o una tienda, que es en donde están las guapas con sentido común. Fue rechazado al menos dos veces en su vida. La primera de ellas fue Doris Deal, que lo abandonó después de que Hill le confesase que no se sentía preparado para el matrimonio. La segunda fue una actriz australiana llamada Annette André. La leyenda cuenta que Hill le propuso matrimonio una noche, y ella lo rechazó pensando que bromeaba. No era así. Baker recuerda que algunos afirman que era impotente o gay, algo que siempre negó, por lo que evitaba contacto íntimo con personas del sexo opuesto. Según la biografía Funny Peculiar, escrita por Mark Lewison, en una ocasión, develó qué buscaba en una relación con las mujeres. Que le mirasen desde abajo. En otras palabras, que le llamasen Mr. Hill y le mandasen o felasen. Sus gustos siempre fueron frugales, a pesar de que asomó una fortuna de unos 7 millones de libras esterlinas, tras décadas como estrella televisiva. Y que terminó siendo repartida entre sobrinos con los que apenas tenía contacto, ya que el resto de su familia había muerto. Compraba comida barata, era un gran aficionado al fish and chips y prefería ir andando a sus destinos que coger un taxi. Remendaba la ropa usada y dudaba en reparar el techo de la casa de su madre porque era muy caro. Eso sí, se permitía habituales viajes en hoteles de cinco estrellas, especialmente a Francia. La leyenda señalaba que había perdido ser enterrado con su colección de joyería de oro, pero los ladrones que profanaron su tumba en octubre de 1992 debieron quedar decepcionados al no encontrar nada. Hill fue despedido en 1989 por John Howard Davis, al que muchos recordarán como el protagonista del Oliver Twist de David Leon, y nunca se recuperó de su salida por la puerta de atrás de James. Volvería a la pantalla británica apenas tres años después. Eso sí, ya no como estrella en activo, sino como cadáver exhumado en el Channel 4. Paradójicamente, en el momento de su muerte, el show de Benny Hills se emitía en casi 100 países de todo el mundo, pero no en Gran Bretaña. Su sketch, Yeah, All the Wishing Well, que se puede ver arriba, emitido en 1969 y en el que aparecía David Prowse, el hombre bajo la máscara de Darth Vader en la trilogía original de Star Wars, fue elegido como el mejor de los seguidores del cómico. Y así llegamos al final por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Recuerda que con tu valioso like nos apoyas muchísimo a crecer. Si aún no estás suscrito, entonces, ¿qué esperas para hacerlo? También puedes activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro innovador contenido.